Después de la rica pasta de horita, ahora vamos a hacer una rica batida. Helado de ronpasa, yo quería hacerlo con helado de vainilla, no encontré. Vamos con este, es lo mismo. Ustedes lo pueden hacer con el helado que ustedes quieran. Como es para mí solo, no voy a hacer mucho, así que con este está bien. Cuatro fresas. Una cucharada de leche condensada. Le vamos a echar también un poquito de leche carne.